Sí, muy importante. Felicitación al Intendente, a su equipo, conjuntamente con nuestra escribanía, nuestro ministerio. Hemos logrado en el día de hoy entregar estas 430 escrituras como parte de las 10.000 que ya hemos entregado en estos años de gestión para dar tranquilidad y seguridad a las familias. También se anunció que se reactivan el plan federal, los planes federales. Sí, 1.400 viviendas forman parte de la que se van a completar en los próximos meses para conjuntamente con el PROCREAR y otras acciones, bueno, seguir avanzando en dar respuesta a la problemática de la vivienda aquí en Moreno. ¿También hubo una escritura para la municipalidad? Sí, me parece muy interesante lo que pudo lograr el Intendente de un predio muy grande que pueda tener hoy la escritura para lotearlo y que forme parte también de las propuestas para las familias que puedan tener acceso a un lote con vivienda. Gobernador, también la cancha de hockey se firmó un convenio hace poco tiempo. Sí, cuando uno abre un espacio para el deporte es un espacio al mejor futuro para la juventud. La educación, el deporte y la cultura hacen una juventud sana y fuerte. El deporte salud es educación, es inclusión y ayuda mucho a contener y bajar los niveles de violencia. ¿Qué atención a la policía local y a la escuela descentralizada? ¿Cuál es la importancia que tiene no solo para Moreno, sino para los distritos de la provincia? Y el Intendente rápidamente adhirió a todo lo que son estas iniciativas del Comando de Patrulla y las policías locales para que la gente lo tenga claro. Va a haber el doble de policías de lo que hay hoy. El Operativo Sol, que la gente vio una gran cantidad de policías en la costa atlántica, esto se va a expandir a todo el Gran Buenos Aires a partir de las escuelas descentralizadas y las policías locales. Prevemos que de aquí a mayo, el año próximo, va a haber 25.000 nuevos policías en todo el Gran Buenos Aires. La mayor renovación y ampliación de la policía de su historia en la provincia de Buenos Aires. ¿El gobernador también tuvo un mensaje político, digo, de cara a las elecciones del año que viene? Y a mí me parece que hay que empezar a poner las cosas claras, ¿no? Entre los que gobiernan por unos pocos o dicen una cosa y hacen otra, y lo que tenemos una visión de la necesidad de la clase media, nuestros trabajadores, los sectores más humildes. Y yo lo he dicho con toda claridad, y algunos se la pasan diciendo a todos los sectores, diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y esto es mucho más serio y responsable. Pero mire, si usted se lo venga del campo y le dice, mire, le voy a sacar todas las retenciones, después va y se junta con los industriales, le voy a sacar todos los impuestos, después va y se junta con los sindicatos, le voy a aumentar a todos los sueldos. Entonces, yo digo, ya hemos visto en el pasado las consecuencias de todas estas cosas, ¿no? Así que me parece que el tiempo que se viene, tenemos que estar muy atentos y muy responsables entre todos de no desconocer los problemas y las dificultades, pero también volcarle la confianza a aquellas personas que tengan la experiencia, los equipos, y que puedan, ante las dificultades, bancársela. Como se la banca la Presidenta, como me la banco yo, como se la banca Mariano. Esto no es para cualquiera. ¿Responsabilidad de la clase política? Obvio, y no, pero la gente fundamentalmente, ¿no? Porque yo no quiero que a la gente la sorprendan en la buena fe. Entonces yo tengo la responsabilidad de quedarme tranquilo y advertir sobre esto. Estoy escuchando muchos cantos de sirena, muchos que andan queriendo vender espejitos de colores todo el tiempo. Entonces tengamos cuidado.